Bien, ¿qué tal amigos? Doctor J, Fútbol and Fun. Atención al bombazo del día y son las palabras de Leonardo. Ya lo hemos comentado en el vídeo anterior al respecto de lo que ha comentado Leonardo sobre Leo Messi y el asunto de que muy probablemente, muy probablemente van a ir a por él en este verano, pero ojo porque también había dejado otro recado muy importante y era acerca de las renovaciones sobre Neymar y Mbappé y en mi opinión le ha enseñado la puerta de salida al jugador francés y es básicamente diciendo espero que estén convencidos tanto Neymar y Mbappé que están en el buen sitio para un jugador de alto nivel y ambicioso solo hay que encontrar un acuerdo entre sus ganas, sus exigencias y nuestros medios y expectativas. No estamos para suplicar, si te gusta, te quedas, se quedarán los que de verdad quieran. Lo decía todo, es decir, estamos contentos contigo, nos gustaría que siguieras, pero evidentemente el PSG no va a esperar a nadie. Y ojo porque esto también puede enlazar con el bombazo de Leo Messi. Al fin y al cabo, daos cuenta de que si el PSG entre a Leo Messi va a ser con un muy buen sueldo y no sé hasta qué punto podrían tener espacio para todos, con lo cual solo te quedan dos opciones. Una, o vendes a media plantilla para cumplir con el fair play financiero, o dos, vendes a Mbappé, no le renuevas por la cantidad de millones que le iban a renovar y automáticamente ese capítulo contable de salario pasa o pasaría para Leo Messi. Y esto es lo que, en mi opinión, se puede cumplir o tiene más pinta de cumplirse. Daos cuenta de que, bueno, pues Kylian Mbappé no atraviesa el mejor momento deportivo ahora mismo en el PSG. Está en un pequeño bajón, en una pequeña mala racha. Y evidentemente todo este tipo de cosas influye porque al final le permite al PSG tener una posición de fuerza sobre el jugador francés y, evidentemente, apretarle un poco más a nivel de que rebaje sus exigencias y prefiera quedarse en el PSG o, por el contrario, dar un paso definitivo hacia su llegada al Real Madrid. Evidentemente el Real Madrid tiene que estar a la espera de lo que ocurra, pero yo creo que es más que evidente que tienen que, ahora sí, lanzarse a la ofensiva y tratar de ficharle en junio. Así que veremos a ver qué pasa, pero, desde luego, esto es el bombazo del día. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFuturanFan.